Música Desterrado por el emperador Constancio II, partidario de la herejía de los arrianos. El papa Liberio, desde su exilio en Berea, nombró a Damaso, su hombre de confianza a quien había ordenado sacerdote poco antes de partir como su vicario en Roma y por eso al morir se convirtió en su heredero natural y así Damaso fue elegido papa el 1 de octubre del 366. Pero la poderosa facción arriana, que actuaba a la sombra, designó el mismo día a su líder el diácono ursicino como sucesor de San Pedro y la enconada disputa se regó como pólvora en la ciudad eterna. Cuando las autoridades civiles intervinieron para sofocar la controversia ya 137 muertos alfombraban las calles pero el rescoldo de la fogata teológica aún humeaba y el bando arriano la atizaba con calumnias mas la providencia se puso del lado de Damaso una mañana en la que salía de oficiar la eucaristía en la basílica de San Juan de Letrán y al sentirlo un ciego que mendigaba en el atrio le pidió a vos en cuello santo padre curadme el pontífice llegó hasta él, le hizo la señal de la cruz sobre los ojos y le dijo tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y saltando de alegría se fue pregonando por las calles romanas el milagro y el pueblo convencido de su santidad lo aclamó como papa legítimo. Damaso nacido en Lusitania en la actual Portugal en el año 304 era hijo de un escribano que al enviudar se hizo diácono luego se ordenó de sacerdote y en ese ambiente de piedad creció y se formó para la carrera eclesiástica la que abrazó siendo muy joven y dada su austeridad ejemplo de vida y consagración al estudio de las sagradas escrituras pronto alcanzó el archidiaconado y ya maduro el papa Liborio lo designó administrador de buena parte de los bienes de la iglesia y con entereza defendió al pontífice de los ataques arrianos lo acompañó en su exilio pero por orden del desterrado volvió a la ciudad eterna como su representante personal y al morir Liberio Damaso ascendió al trono de San Pedro cuando contaba 62 años y comenzó a liberar una ardua batalla contra el avispero arriano que no dejaba de aguijonearlo aún después del milagro del ciego hasta que el emperador valentiniano lo reconoció como legítimo sucesor de San Pedro y confinó a Urcicino y sus secuaces en una colonia de las Galias libre de su archienemigo el papa Damaso se dedicó a poner orden en la casa y amparado por el nuevo emperador Teodosio que declaró al cristianismo como religión oficial y al obispo de Roma su cabeza visible afirmó la autoridad papal sobre la cristiandad y al escindirse el imperio romano en dos oriente y occidente puso al frente de este último un delegado de la Santa Sede con autoridad soberana sobre todas las iglesias orientales San Damaso apuntalado en el talento y conocimiento de su secretario el joven Jerónimo de Estridón edificó sólidamente el entramado teológico de la iglesia partiendo de la traducción de la biblia que del hebreo y el griego hizo por orden suya este brillante doctor de la iglesia versión que es conocida como la Vulgata y fue la biblia oficial de la iglesia a lo largo de 15 siglos para la cual el mismo papa San Damaso escogió los 46 libros que componen el antiguo testamento y los 27 del nuevo testamento prohibió a los clérigos que recibieran donaciones de viudas que frecuentaran sus casas y les ordenó vivir en castidad y abstinencia introdujo en las celebraciones litúrgicas la palabra aleluya que en hebreo significa alabada a Yahvé compuso epitafios para los mártires que reposaban en las catacumbas de San Calixto para que no se perdiera la memoria de ellos y creó la fórmula con la que se rematan todas las oraciones gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén justamente con esta expresión San Damaso despidió su vida después de 18 años de fructífero pontificado el 11 de diciembre del año 384 cuando contaba 80 años por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Damaso que nos dé firmeza para sostener las verdades de la iglesia sin temor ni dudas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!